hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos por aquí pues como ven hoy vamos a trabajar con botellas plásticas vamos a hacer una manualidad muy bonita con botellas de plástico y vamos a comenzar con quitar la parte de arriba de nuestra botella asegúrate de recortar para quitar toda imperfección y que nos quede pareja de estas botellas vamos a usar 3 la vamos a colocar de esta forma y luego con una cinta adhesiva la vamos a pegar lo vamos a hacer por los dos lados y esto nos va a ayudar a que nuestras botellas no se muevan y podamos tomarle la medida exacta para nuestra base la base va a ser un cartón el cartón que tú tengas y con un marcador simplemente vas haciendo unas marquitas para ayudarnos a que la base sea exactamente de la medida de nuestras botellas luego con una regla simplemente vas a realizar las líneas y una vez que está listo lo recortamos aquí está nuestro cartón y vamos a necesitar otro cartón también y de esta voy a recortar 4 exactamente del grosor o el ancho de mi regla y una vez que ya has marcado las cuatro líneas entonces vas a recortarlas y las dejamos a un lado y vamos a trabajar en la base vamos a forrarla y voy a usar pegamento blanco y un pincel ahora voy a usar foamy morado y estoy usando morado porque lo voy a usar en combinación con la tela que voy a usar recortamos el exceso y luego forramos el siguiente lado volvemos a hacer lo mismo ponemos el pegamento blanco y te ayudas con tu pincel y para este lado voy a usar el foamy color blanco estoy usando el foamy color blanco porque esto me va a ayudar a que la tela que vaya a usar resalte y quede mucho más bonito esta es la tela que tengo acá es una tela de cupcakes de muffins y lo voy a pegar también con mi pegamento blanco haces lo mismo con tu brocha y esto te va a ayudar a que no se te vea o se vaya a secar el pegamento y quede como grumos vas a ayudarte con tu mano y recortas lo que sobra recuerden que pueden también ustedes usar cualquier otro tipo de telas yo les doy a ustedes la idea y ustedes lo decoran a su gusto ahora vamos a trabajar con los lados como ven corté una de las tiritas por la mitad y las voy a unir con esta cinta adhesiva blanca y para decorarla voy a usar este foamy abrillantado de color blanco y voy a tomar la medida exacta de mis tiritas de papel o de cartón recortamos y luego lo voy a decorar por los dos lados aquí estoy usando silicón frío para que así sea más resistente y no se me vayan a despegar en los laditos ahora sí vamos a proceder a pegarlo con nuestro silicón caliente la verdad es que esta combinación de estos colores de estos cupcakes o de estos muffins se ven tan bonitos con este color morado y el blanco es un trabajo de mucha paciencia pero que les va a encantar les va a gustar muchísimo el resultado y si eres como yo y amas el reciclaje pues esta idea es para ti pegamos la última parte asegúrate de colocar bastante silicón para que así se pueda pegar muy bien ya ustedes me dirán en los comentarios cómo usarían esta manualidad yo les voy a dar muchas ideas al final y ustedes en un comentario me van a decir cómo lo van a usar aunque esta parte de abajo también sirve como una bandeja decorativa para servir en nuestras fiestas aquí le voy a colocar estas piedritas y me voy a ayudar con mi silicón caliente es una bandeja súper súper bonita que me gustó muchísimo y te sirve para estos organizadores o para botellas de vidrio si lo prefieres muy bien esta es la parte final y esto es todo por esta bandeja decorativa ahora sí vamos a trabajar en nuestras botellas plásticas voy a colocarle un poquito más de cinta y vamos a decorar la parte de arriba con este hilo pero antes voy a quemar las puntas para que no se me vaya a correr vamos a usar silicón frío ya que si uso mucho silicón caliente se me puede dañar mi botella entonces prácticamente al final es donde voy a usar el silicón caliente yo le voy a dar varias vueltas pero este paso es opcional chicas ustedes pueden también colocarle si no tienen este hilo colocarle cualquier tela o cinta decorativa que tengan en casa vas a ir haciendo mucha presión si le colocas el hilo para que así no se te vaya a correr lo arrimas hacia arriba muy bien y yo creo que le voy a dar unas 7 u 8 vueltas en este lado vamos a ir haciendo presión y al final simplemente colocas un poquito de silicón trata de colocarlo más en el hilo que en el plástico recortamos, quemamos y pegamos muy bien ahora voy a usar una cinta moradita que realmente me gustó muchísimo y combina con mi base voy a usar también silicón frío para pegar toda la cinta este es un organizador muy bonito y como les dije ya ustedes me dirán cómo lo usarían muy bien y ahora como toque final le voy a colocar las mismas piedritas que coloqué en la bandeja la voy a colocar en la mitad y me está gustando mucho cómo se ve es una manualidad muy sencilla chicas muy fácil no gastas mucho en decoración y realmente las botellas la dejamos prácticamente como están cristalinas sin colocarle muchas cosas nada más que en la parte de arriba como les dije yo les doy la idea pero ustedes ponen su toque o su diseño tengo esta flor que ya lo he hecho en mi canal si están interesados les dejo aquí arriba el link para que vean cómo se hace vamos a pegarla con silicón frío y esto es todo por estas botellas ahora procedemos a colocarlas en nuestra bandeja antes las vamos a voltear y vamos a colocar silicón frío y esto nos va a ayudar a que nuestras botellas no se nos vayan a mover pero es opcional también las puede dejar así miren qué organizador tan hermoso me encantó los colores el diseño realmente súper súper bonito y puedes rellenarlo de lo que tú quieras usarlo para organizar en el cuarto colocar calcetines, medias bueno lo que tú quieras colocar en el cuarto de las niñas para colocar sus perfumes y además en la cocina para colocar espagueti, harina las galletitas también para colocar los frijoles frijoles perdón o los granos también lo pueden usar para colocar las medicinas que a veces no sabemos dónde colocarlas miren qué organizada se ve también nos sirve para organizar los cubiertos o los tenedores y las paletas de la cocina así que díganme ustedes cómo lo usarían escríbemelo en un comentario y si te gustó esta idea déjame ese dedito arriba suscríbete al canal comparte esta manualidad con algún amigo o amiga y bueno esto es todo por hoy los quiero muchísimo les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga chao 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 chao